y hablar con una mujer samaritana y con una mujer de la calaña, del calibre de esta mujer. ¡Qué barbaridad! Somos tan religiosos, somos tan cristianos que nos olvidamos que la existencia nuestra en la tierra es para que se salven los pecadores. Siempre escogemos nuestras amistades, escogemos nuestros amigos y hasta escogemos la piña, el grupo con el que nos vamos a relacionar. Nos olvidamos que vivimos en la tierra para que los pecadores tengan una opción o oportunidad de poder salvarse. El pastor comenzó a explicarle a la anciana de la junta qué es lo que estaba pasando. Hermana, hace tres meses, dijo el pastor, me encontré con una señora que era hermana de la primera novia que yo tuve. Triste y lamentablemente, existen muchos casos en la historia de la humanidad de padres que por guardar el estatus quo de la familia, destruyen vidas y las marcan para siempre. Esta muchacha de buena familia había estado enamorada de este otro muchacho, no de muy buena familia. Y como todos los adolescentes, se le había calentado tanto la vida, se habían profesado tanto amor, que se excedieron y él embarazó a la novia. Cuando la familia descubrió que la muchacha estaba embarazada, la tomaron y la mandaron lejos de aquella ciudad, a un lugar donde nadie sabía que ella estaba. Por allá, la niña, la muchacha dio a luz una bebé. Se quedó a vivir con una tía. Los abuelos jamás tomaron en cuenta a esa muchacha. Allá se quedó a vivir con su niña, allá hizo su vida, allá se quedó por el resto de su historia. La familia la desheredó, la ignoraron. Pasado el tiempo, se casó otra vez. Y allá en aquella provincia lejana, allá en aquel lugar apartado, con el tiempo la mamá falleció. La tía falleció. La muchacha, siendo una adolescente, no había tenido muchas oportunidades en la vida. Fin de la historia, había terminado siendo prostituta en un cabaret, en un prostíbulo. De alguna manera, y no sé si conocen el negocio de la prostitución, espero que no, las prostitutas se compran y venden como se compran y venden cosas. Así que de cabaret en cabaret, había terminado y había ido a parar a esa ciudad donde estaba el pastor. Él no sabía que la muchacha había quedado embarazada. Solo sabía que cuando los padres quisieron, la arrancaron y se la llevaron a otro lugar. Él no sabía que había tenido una bebé. Él no sabía lo que pasaba. Pero otra de las tías sí sabía. Y un día vino a la oficina del pastor, vino a su iglesia y le dijo, qué lindo predicas, qué bien te ves, pero ¿tú sabías que tienes una hija? No. Y entonces le hace la historia. ¿Y dónde está la muchacha? Está en el cabaret tal, en el barrio tal. Ahí tiene dos meses que llegó. Pero ¿cómo es posible? Dos meses hace que está ahí trabajando como prostituta. Dos meses hace que está ahí. Porque pensó que yo abandoné a su mamá. Pero yo no sabía. Y finalmente, después de mucha lucha, hasta que viniera todos los sábados, a las 5 de la tarde, hasta las 6.30, para estudiar la Biblia conmigo. Si debo entregar las credenciales por estar trabajando para rescatar a mi hija, aquí están. Una pregunta para ustedes. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubiera sido la hija de ustedes? ¿Hubieran ido al cabaret? ¿Hubieran ido o no hubieran ido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se llama espejo social. La mayoría de los seres humanos son esclavos o víctimas del espejo social. La mayoría de la gente no se consagra a Dios por temor al espejo social. Hay mucha gente que no se hace cristiano de corazón, cristiano de verdad, que no tiene una entrega completa a Dios por el espejo social. Temor al que dirán, que dirá la gente, que pensará la gente, que opinará la gente. Ellos quieren ser un poquito religioso, un poquito no religioso, un poquito de cada cosa. No se definen por algo completamente. Este pastor dijo, mi hija está en el cabaret, yo me decido a buscarla a ella por encima de todo lo que pueda pasar. Cuando terminó su historia, todos en la junta estaban llorando. El presidente tomó la credencial, se la regresó al pastor. Y la pregunta, la maravillosa pregunta fue, díganos pastor, ¿qué podemos hacer para ayudarle? En esos centros de prostitución se encargan de hacer que las mujeres tengan deudas que no puedan pagar. Es como un sistema de esclavitud. Tiene deuda, no puede salir. Hasta que no pague lo que debes. Pero nunca ganan suficiente como para pagar las deudas y poder salir. Hicieron la investigación y averiguaron cuánto dinero debía la muchacha. Pagaron la deuda, la sacaron del prostíbulo y gloria a Dios, la esposa del pastor con su familia, decidieron darle la bienvenida a su casa porque también era hija de la casa. ¿Ustedes entienden lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Dónde buscó el pastor su hija? En el prostíbulo. ¿Dónde buscó Jesús a la humanidad? En un mundo lleno de maldad y de pecado. ¿Dónde se encontró Jesús con la samaritana? En el pozo de Jacob. ¿Qué ciudad? La ciudad de la borrachera. Era una ciudad tan mala y tan perversa y vil que mire el nombre que tenía. Cuando Cristo se encuentra con la samaritana, cuando le toca el problema de su pecado, ella inmediatamente se va al problema religioso. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros queremos adorar. Mira, mi hija, escucha lo que te voy a decir. Ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en el monte Jerisín, ni en Jerusalén. Mira, los verdaderos adoradores tienen que adorar a Dios en espíritu y en verdad porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Necesitas tomar del agua viva. Necesitas ser llena del Espíritu Santo. Necesitas que haya un cambio y transformación en tu vida. Necesitas ser convertida y arrepentida. Porque si eso no ocurre en tu vida, los ritos y cultos religiosos que realices no tienen sentido. Si no hay un cambio en tu vida, si no hay una transformación de tu ser, si tu vida no refleja el que mora en ti, entonces estás perdiendo tu tiempo. Me parece que tú eres profeta, le dice a la mujer. Curiosamente, entre judíos y samaritanos, los samaritanos tienen un concepto más claro del Mesías que los judíos. Los judíos tienen una perspectiva propia, una perspectiva de conveniencia con relación al Mesías. Esperaban un Mesías triunfante, un rey conquistador, un Mesías que cambiaría su miseria en abundancia, que cambiaría su sometimiento a Roma en la nación más poderosa de la tierra, que haría de ellos una nación descoyante en todo el mundo. Concepto completamente equivocado. En cambio, los samaritanos tenían un concepto bíblico del Mesías. Moisés había dicho, profeta como yo, el Señor levantará. Por eso ella le dice, me parece que tú eres profeta. Y dijo, cuando el Mesías venga, Él nos enseñará todas las cosas. Y a una paria de la sociedad, a una mujer que había tenido seis esposos ajenos, a una mujer que no sabía nada de teología, a una mujer que estaba abandonada por el pueblo y la ciudad, a una mujer que se esconde de la gente, a esa mujer que es don nadie, a esa Jesús viene y le da lección y le dice, yo soy el que habla contigo. Curiosa, curiosa cosa. ¿Cómo una mujer de esa calaña, el Dios Todopoderoso, el Verbo, aquel que se hizo carne, el Creador de todo el universo, ¿cómo es posible que viene y se le revela a una mujer que no significa nada? ¿Cómo la exalta por encima de todos los sabios de Jerusalén? ¿Cómo viene el mismo Maestro Divino a tomar el agua de vida en sus manos para darla a beber a esta paria de la sociedad? Cuando la mujer recibe esa información, ya está tan llena del agua de vida, está tan llena del Espíritu de Dios, que deja el cántaro en el pozo y sale corriendo para la ciudad. Gracias a Dios que los discípulos llegaron tarde. Porque cuando ella salía disparada para la ciudad de Samaria a compartir el agua que había bebido, estaban regresando los discípulos al pozo de Jacob. Y dice San Juan que aunque lo vieron hablar con una mujer, se preguntaron, ¡qué raro! El Maestro hablando con una mujer, pero no dijeron nada. Y Cristo se queda sentado contemplando a aquella mujer que corre a la ciudad. Y entonces le dice, ¡Maestro, come! Le dice, ¡no! Hay una comida que yo debo comer que ustedes no saben. Una pregunta le hago a usted. Una preguntita. ¿Esta mujer fue llena del agua de vida? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando una persona es llena del agua de vida, no puede ser igual. Yo no sé cuántos años tú tienes en la iglesia. No sé cuántos años tienes practicando la vida religiosa, la vida cristiana. No lo sé. Una cosa sí sé. Que todo hombre o mujer que es lleno del Espíritu de Dios, su vida queda completamente transformada. Cuando la samaritana llegó a Samaria, la imagino parada en una esquina anunciando, ¡Vengan a oír! ¡Vengan a ver! A un hombre que me dijo toda mi vida. Imagino a aquellos hombres diciendo, pero bueno, ¿y quién no sabe la vida de esta mujer? Pero había algo especial en esa mujer. Porque no era la mujer la que estaba hablando. Era el Espíritu de Dios a través de la mujer el que estaba hablando. Una cosa es predicar la letra del Evangelio y otra cosa es predicar con el poder del Espíritu de Dios. Hay personas que vienen a nuestra iglesia sin ningún interés religioso, pero cuando se exponen al poder del Espíritu, su vida quedan tocadas y cambiadas inmediatamente. Cuando el Señor toca un corazón, cuando el Espíritu se encuentra con una gente, cambia sus actitudes y sus actitudes. Inmediatamente trabaja en su ser interior, trabaja en su hombre interior, trabaja en su mente, en su voluntad y en su conciencia. Olga Tavares, una psicóloga, especialista para trabajar con niños que tenían problemas de aprendizaje. Trabajaba en el colegio Pestalozzi. No le importaba la religión, no quería saber de religión, no quería saber de pastores. Un día, la dueña del colegio, la señora Mandita Pichardo, le dice, Olga, mi pastor va a dar una serie de conferencias en la iglesia y como parte de su preparación y su capacitación, tiene que ir por lo menos dos noches. Olga le contesta, bueno Mandita, alguna cosa, yo no quiero saber ni de pastores, ni de iglesia, ni de religión, yo no voy para allá. Entonces la dueña del colegio le dice, usted sabe muy bien que en la póliza de contrato, dice que usted debe asistir a los seminarios de capacitación que el colegio dé. Bueno, a los seminarios de capacitación que da el colegio y entonces le dice a la dueña, pues el seminario de capacitación le está dando el colegio y tiene que ir. Y si usted no va, aténgase a las consecuencias. Y entonces le dice, ok, yo voy a ir a la capacitación, pero voy a ir una noche. Y la señora le dice, no, tiene que ir dos. Está bien, voy a ir las dos noches, pero después jamás me verá en su iglesia. No hay problema. Y llegó el día de la conferencia y llegó Olga Tavares a la conferencia. Se sentó en el último banco de la iglesia de Sion, en la ciudad de Santiago, en la República Dominicana. Y en el último banco, al final, se sentó con una cara de pocos amigos, puso los brazos encima de la espalda del banco, con una actitud bien, bien extraña, muy beligerante. A medida que iba avanzando la presentación, del tema de la noche, bajó los brazos, se sentó en el borde del banco, se inclinó hacia adelante y se concentró en lo que se estaba diciendo. Terminó el tema de la noche. A la noche siguiente, Olga estaba sentada en el segundo banco, con un radio en la mano, grabando lo que se estaba diciendo. Durante toda la semana, estuvo presente. El fin de semana siguiente, trajo su hija. A mitad de la semana siguiente, vino con su mamá. Fin de la historia. Una noche, llegó la mamá de Olga, en la salida de la iglesia, me preguntó, oiga, pastor, le digo, dígame, señora, ¿qué es lo que le hacen aquí a la gente? Digo, bueno, aquí a la gente le hacemos un trabajo. En los países del Caribe, se usa mucho la brujería y la hechicería. Pienso que ustedes no usan eso, aquí ustedes no saben lo que es eso. Dice ella, yo sabía, porque mire, esa hija mía, tiene un carácter del demonio. Esa mujer es insoportable.